Capítulo 97. Cumpleaños 81 de Max. Punto de vista del ex. Después de que les di a Vilgax a los dos Bens para que pudieran tener una conversación normal mientras golpeaban al pobre alienígena, todos subimos al camper y ahora estábamos flotando en el aire, justo encima de su batalla. Todo sucedió de manera bastante predecible. A pesar de que abolló bastante a Vilgax, seguía siendo un opuesto muy digno, especialmente para un Ben de 10 años. Finalmente, Vilgax fue útil con sus modificaciones y la información inscrita en su ADN. Comenzó a reprimir lentamente a Ben, de 30 años. Aún así, Vilgax tenía razón cuando dijo que conocía a todos los alienígenas del Omnitrix y sus movimientos. Simplemente tuvo la mala suerte de conocerme. ¿Estás seguro de que no necesitan ayuda? Parece que están perdiendo. Preguntó Ashley preocupada. No te preocupes. Vilgax ya está en su último aliento. Es solo que los dos Ben necesitan encontrar su ritmo y trabajar juntos. Dije con una sonrisa, mirando exactamente como sucede. Ben, de 10 años, se convirtió en diamante, mientras que Ben, de 30 años, volvió a su forma humana por primera vez y comenzó a luchar al estilo Ben. Es decir, imprudente y estúpido, confiando principalmente en una gran suerte. Ja, parece que tenías razón. Dijo Ashley sorprendida mientras los dos Ben comenzaban a dominar la batalla. Bueno, ¿cómo fue tu batalla con Gorilánimo? Pregunté de todos modos. Bastante sencillo. No sabe pelear en absoluto. Tan pronto como golpeé su cuerpo, lo llené de escombros y le arranqué la cabeza. Básicamente, es débil. Dijo Ashley con una sonrisa, claramente pidiéndome un elogio. Oye. Con indignación en su voz, gritó la cabeza en el tarro. Oh, doctor Animo, no lo vi. Mucho tiempo sin verlo. ¿Cómo estás? Pregunté con una mueca en mi voz. ¿Sin cuerpo? Tu novia destruyó mi hermoso cuerpo. Gritó Animo, casi sonrojado de ira. Sí, veo que la vida te ha ganado. Pensé que mi Animo había tenido mala suerte. Después de examinar cuidadosamente el estado actual de Animo, dije. ¿Qué pasó con tu Animo? Preguntó Gwen de 10 años mientras seguíamos viendo la batalla. Nuestro primer encuentro, digamos, no salió según lo planeado. Como resultado, por mi culpa, Aloysius recibió amnesia y ahora está en un hospital psiquiátrico. Con una sonrisa incómoda, le dije. ¿Sí? Preguntó Gwen consternada mientras los demás escuchaban mi historia. Sí. Aunque, ahora lo está haciendo muy bien. La última vez que lo comprobé, empezó un nuevo estudio sobre la clonación de animales. Y si tiene éxito, no solo podrá restaurar la extinción de animales raros y traer de vuelta a los extintos, sino que también podrá iniciar la producción de carne clonada, que en el futuro resolverá el problema del hambre en el mundo. Incluso estoy pensando en financiar su investigación. Honestamente, él puede salvar al mundo de muchos problemas. Dije honestamente. ¿Cómo, después de todo, la vida dio un giro sorprendente, debido a un golpe demasiado fuerte en la cabeza? ¡Guau! No sabía que el Dr. Animo era capaz de tal cosa. Dijo Gwen sorprendida, mientras que Gwendoline y el abuelo claramente estaban de acuerdo con estas palabras. ¿Entonces mi genio es reconocido? Preguntó Animo en voz baja. Aún no. Pero, empezó desde cero. Despojándose de la carga del pasado y olvidando todas las cosas que antes le preocupaban, volvió a dedicarse a la ciencia. Creo que ahora es muy feliz. Dije, tratando de influir un poco en Animo 10.000. Aún así, digas lo que digas, pero Animo es un verdadero genio. Una de las personas más inteligentes del mundo, y posiblemente de la galaxia. Es lamentable que por algún premio perdido, emprendió un camino delictivo y arruinó todo su potencial. El Dr. Animo, al escuchar mis palabras, se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Tal vez tenga la oportunidad de empezar todo de nuevo. Parece que terminaron. Dijo Max, bajando el autobús al suelo. Ambos Ben lograron derrotar a Vilgax y lo encerraron en hielo sólido del que no podía escapar. Al menos por un rato. Es Vilgax, siempre vuelve. Cuando salimos, dos Ben nos estaban esperando y ambos obviamente estaban de buen humor. El Ben mayor todavía estaba en la forma de Artiguana, con la que congeló a Vilgax. Dada la oportunidad, escaneé rápidamente a este alienígena. No será redundante. Este es un extraterrestre, mi segunda adquisición por hoy. Cuando el Ben mayor persiguió a su versión más joven ya Vilgax, se convirtió en una especie de extraterrestre volador que nunca antes había visto. Afortunadamente, logré escanearlo. Esta vez, decidí no arriesgarme y apagué la función de escaneo automático. La última vez que mi Omnitrix se apegó al Ultimatrix y solo copió a 20 alienígenas, funcionó mal por un tiempo y tuve que luchar sin él. ¿Quién sabe qué pasará con el reloj si copia 10.000 extraterrestres a la vez? Prefiero no enterarme. Aún así, nadie me dará otro reloj del mismo tipo. ¿Qué fue ese destello? Preguntó Ben. Afortunadamente, decidió abstenerse de fanfarronear excesivamente. No prestes atención. Bien, de vuelta a la base. Necesitamos enviarte de vuelta a tu tiempo. Y antes de eso, celebrar el cumpleaños del abuelo. Dijo Ben 10.000 con una sonrisa. Parece que la psicoterapia de Ben, de 10 años, funcionó bien. Al escuchar lo que dijo Ben, el abuelo y Wendolin sonrieron felices y corrieron a abrazarse. No creo que ni siquiera necesite mi ayuda. Parece que Ben, de 10 años, tiene la técnica más aterradora del mundo de Naruto. La terapia de Naruto. Bueno, en este caso, terapia Ben. Vale, vale. Deja de abrazarte. Regresemos. Ben adulto, dijo con una risita. Cinco horas después. Regresamos a la sede de Ben, donde hicimos una pequeña fiesta en honor al abuelo. A todos les gustó especialmente mi pastel. Parece que en este momento hay algunos problemas con el chocolate y cuesta conseguirlo. Así que Ben y Wendolin estaban especialmente complácidos. Mientras yo estaba ocupado hablando con Ben y Wen, de 10 años, quienes constantemente hacían preguntas diferentes, Ben, de 30 años, logró tener una conversación sincera con el abuelo y se reconciliaron. Al mismo tiempo, se disculpó con Wendolin y Max por su comportamiento anterior. Incluso se negó a ayudar a los ejecutores galácticos y confió en que ellos mismos manejarían todo. Parece que su cerebro realmente cayó en su lugar. Y ahora, me siento inútil. Muy bien, chicos, es hora para ustedes. Tienes que llegar a tiempo para otra fiesta. Dijo Wendolin con una sonrisa, abriendo el túnel del tiempo para Ben y Wen, de 10 años. Fue un placer conocerte. Adiós. Te amo abuelo. Después de despedirse primero de Ashley y de mí, Wen abrazó a Max y caminó hacia el túnel. Habiendo dicho algunas palabras de despedida al final, Wendolin dejó que Wen atravesara el portal y ella desapareció de ese momento. Yo también te amo, abuelo. Me alegra saber que serás igual de genial a los 80. Abrazando a Max, dijo Ben con una sonrisa. Aún así, no es tan malo. A veces. Y tú, la próxima vez que nos veamos, te patearé el trasero. Gritó Ben, apuntándome con el dedo, y luego se acercó a su versión mayor para despedirse. Al hacerlo, ignoró por completo a Ashley. Quizás me equivoqué en mis conclusiones anteriores. Ben 10.000 habló un rato con Ben 10, le dio algunas palabras de despedida y le prometió que nunca más se convertiría en un adulto aburrido como antes y que siempre confiaría en su familia. Parece que Ben, de 10 años, nunca supo toda la historia, lo cual no es sorprendente. Tales cosas, todavía es demasiado pronto para que él lo sepa. Aunque, eso no le impidió recordarle a Ben de muchas caras las cosas importantes y ayudarlo con su problema actual. Despedida. Llame si necesita ayuda. Gritó Ben y agitando su mano, saltó al portal, el cual se cerró en un segundo. ¡Qué lindo chico! Dijo Ashley con los dientes apretados, claramente molesta por haber sido ignorada. Lo siento Ashley. Todavía tiene mucho que aprender. Dijo Ben 10.000 avergonzado. Nada, lo entiendo todo. Él es solo un niño. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿A qué hora regresamos? Preguntó Ashley y a Gwendoline. Es más difícil para ti. Debe ser enviado al eje del tiempo de otro mundo, por lo que requerirá algunos cálculos. Y mucha energía. En esto, necesito tu ayuda, Lex. Dijo Gwendoline, pensando un poco. No me importa, no es difícil para mí. ¿Significa que nos quedaremos aquí por un tiempo? Sí, pero solo por un par de días. Te traeré de vuelta, justo después del momento en que te fuiste. Así que no tienes que preocuparte por llegar tarde al cumpleaños del abuelo. Dijo Gwendoline con una sonrisa. Está bien, no nos importa. Dije, y en confirmación de mis palabras, Ashley asintió con la cabeza. Me alegro de que nos hayamos podido ver de nuevo. Ben 10.000 dijo mirándome a mí ya a Ashley. Y luego agregó, lamentablemente, hoy no podré darte tiempo. Necesito hablar con algunas personas y pedir perdón por mi comportamiento. Puedes quedarte en la base, hay varias habitaciones aquí. Siéntete como en casa. De nuevo, lo siento, pero tengo que irme. Al convertirse en otro extraterrestre desconocido, que copié de inmediato, Ben desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Genial, otra nueva incorporación a mi colección. Abuelo, ¿te importa que se haya ido? Preguntó Ashley. Está bien. Celebramos mi cumpleaños para que pueda ir. Necesita hablar con mucha gente. Dijo Max con una sonrisa. Afortunadamente, esta vez, no había tristeza oculta en sus palabras. Sí, especialmente necesita disculparse con Kai. Incluso lo siento por él. Con una sonrisa que decía que las últimas palabras son mentiras, dijo Gwendoline. Además, para mañana por la noche, hemos planeado una fiesta de hombres pequeños. Lex, espero que te unas a nosotros. Preguntó Max. Por supuesto, no me importa. Entonces Ashley y yo tendremos un día de chicas. Dijo Gwendoline, abrazando a Ashley con una sonrisa. Está bien, a mí tampoco me importa. Pero, Gwendoline, quería preguntarte por qué usas los amuletos de Bessel de esa manera. Preguntó Ashley, señalando los amuletos que estaban adheridos a la mano derecha de Gwendoline. ¿De qué estás hablando? ¿De qué otra manera puedo usarlos? Preguntó Gwendoline incrédula. ¿Ashley quiere decir por qué no los uniste a ti con un hechizo del libro de Archamada? Expliqué. Gwendoline me miró sorprendida y luego dijo. No sabía que era posible hacer eso. En un momento, destruí el libro de Archamada para evitar que cayera en manos de X. ¿Has guardado el libro? Sí. Y ató los encantos. Aunque, solo había un hechizo para vincular el encanto de la suerte, pero Lex decidió arriesgarse y logró vincular la piedra angular. Y luego Gwen y yo atamos el resto de los encantos. Dijo Ashley mientras mostraba sus tatuajes de telequínesis y electroquínesis. Yo, a su vez, mostré los tatuajes de la suerte y mejora por 10. Los ojos de Gwendoline se iluminaron de emoción y preguntó esperanzada. ¿Tienes un libro contigo? No. Dije sin piedad, destrozando la esperanza, y luego lo devolví, diciendo. Pero, tengo una copia electrónica. Gwendoline prácticamente se estremeció de alegría y preguntó. ¿Me dejarás leerlo, verdad? Nunca pude tenerlo en mis manos, y durante varios años tuve que dominar los encantamientos por mi cuenta. Por supuesto, no es difícil para mí. Dije y saqué mi teléfono y comencé a pensar cómo enviarle la información a Gwendoline. Mientras hacía esto, Ashley decidió volver a satisfacer su curiosidad y preguntó. ¿Dónde está mi versión alternativa? Kevin debería ser. Quería conocerlo y pedirle consejos sobre mis poderes. Al escuchar la pregunta de Ashley, las caras de Max y Gwendoline cambiaron. Parece que el destino aún superó a Kevin, y se convirtió nuevamente en un monstruo. Pobre compañero. Verás, Ashley, Kevin está teniendo problemas con sus habilidades. Dijo Max con delicadeza. Volvió a enloquecer con el poder y tuvimos que encerrarlo en Null Boy. Dijo Gwendoline con dureza. No perdón por preguntar. Dijo Ashley con torpeza. Nada. Intentamos ayudarlo, pero no pudimos. Sin embargo, esto no significa que nos hayamos rendido. Dijo Max, tratando de apoyar a Gwendoline, quien claramente estaba molesta por el destino de su novio. Está bien, no hablemos de cosas tristes. Gwendoline, ¿qué tal si nos das un pequeño recorrido por esta base? Cambié de tema. Por supuesto, ¿por qué no? Primero vayamos al sótano. Allí tenemos un gran proyector de vacío nulo, que ahora es la llave de toda esta prisión. Dijo Gwendoline con entusiasmo y nos condujo escaleras abajo. Otras cinco horas después. Como resultado, nos dieron un recorrido completo y nos mostraron los lugares más interesantes, incluido un museo con trofeos. Fue bastante interesante ver la historia de Ben a través de la vitrina. Mi fan interior se regocijó. Cuando llegamos al puesto de tablas voladoras, Ashley no pudo evitar tomar una para volar. Aunque ya puede volar, según Ashley, volar en una tabla es una sensación completamente diferente. Al final, Gwendoline le dio a Ashley una de las tablas de Ben. Ashley estaba extremadamente complácida con tal regalo, especialmente cuando descubrió que nuestra Gwen ya tenía uno. Después del recorrido, fuimos a un restaurante cercano que, afortunadamente, resultó ser para personas, y había comida normal. Aunque el abuelo trató de llevarnos a otro lugar con comida más exótica. Fue una suerte que Gwendoline pudiera persuadir a Max para que abandonara esta idea. Luego, fuimos al cine a ver una película en 7D. Los efectos especiales fueron increíbles, sin mencionar la tecnología inmersiva. Pero la trama, como siempre, dejaba mucho que desear. Sin embargo, lo pasamos bien. Y ahora, Ashley y yo íbamos a nuestras habitaciones, que Gwendoline había arreglado para nosotros, en la sede de Ben. Max ya regresó a su RB y Gwendoline a su apartamento. Caminamos en silencio por el pasillo, en un silencio incómodo. Y para deshacerme de eso, dije, ¿entonces ya no me boicotearás? Al principio, Ashley me miró confundida, y luego, al darse cuenta de lo que estaba hablando, sonrió torpemente y dijo, Fue idea de Gwen. Decidió que ignorarte sería el mejor castigo para ti. Ciertamente es desagradable, pero tolerable. ¿Y qué quería lograr? Yo consulté, no sé. Ella solo quería castigarte para que entendieras tu error. Dijo Ashley encogiéndose de hombros. Ya la entendí, y haré cualquier cosa para redimirla. Aunque todavía no romperé con Ope. Como contigo dije serio, lo sé. Usted es fiel. Incluso un lujurioso. Ashley me empujó en las costillas con el codo. Bueno, eso es lo que soy. Entonces, ¿ya no me guardas rencor? Pregunté de todos modos. No me ofendí. Simplemente decidí apoyar a Gwen. Sin embargo, realmente estabas equivocado. Sí, lo sé. Dije con un suspiro. Deteniéndose en medio del pasillo, Ashley me miró y dijo seriamente. Ya ves, Lex. Nos conocemos desde hace poco tiempo, pero me has cambiado mucho la vida. Me ayudas, me apoyas y me das todo lo que quiero. Eres maravilloso y te quiero mucho. Tienes un defecto, y estoy dispuesto a soportarlo, porque tus ventajas superan con creces tu lujuria. Ja ja gracias. Eso es bueno de escuchar. ¿Y realmente no te importa cómo resultaron las cosas? Pregunté, apretando mi agarre en la mano de Ashley. Honestamente no. Esté desapegado e incluso un poco frío, como ahora entiendo, debido a la culpa. Entonces tuve miedo de que dejaras de amarme y ya no me necesites. Ashley admitió después de secarse unas lágrimas. Eso nunca sucederá. Tú escuchas. Desde que comencé a salir contigo, significa que quiero estar contigo. Y nada en el mundo podrá separarnos. Saca esos pensamientos estúpidos de tu cabeza. Dije con dureza, abrazando a la chica. Bueno, gracias. Solo necesitaba escucharlo. Abrazándome fuerte, dijo Ashley, y luego agregó. Simplemente no lo vuelvas a hacer. Estaba realmente asustado y herido. Promesa. Dije sinceramente. En vano, todavía tiré con una confesión. Esto solo lo empeoró. Está bien, se está haciendo tarde. Hora de dormir. Soltando a la chica, le dije. Sí, es hora. Dijo Ashley mientras se limpiaba la cara, luego agregó en su totalidad. Lex, ¿no estamos solos ahora? Sí. No creo que haya nadie más en el edificio. ¿Y qué? Yo consulté. Si no quieres ve a mi habitación, y quédate ahí hasta mañana. Dijo Ashley, con las mejillas rojas de vergüenza. ¿Qué? Dije, un poco confundido por tal propuesta. Ya tengo 16. Dijo Ashley tímidamente, mirándome a los ojos. Entendiendo perfectamente bien lo que quiere decir, decidí no rechazar a la niña y, tomándola en mis brazos, corrí rápidamente a su habitación. ¿Te gustará? Le dije finalmente a la chica avergonzada. Capítulo 98. Kevin 11000. 19 de julio de 2030. Me desperté abruptamente por la alarma del reloj de mi teléfono, miré alrededor de la habitación desconocida, después de lo cual recordé lo que sucedió ayer. Al girar la cabeza hacia la izquierda, vi a Ashley complácida, que ahora dormía, apoyada en mi brazo. Parece que fue ayer que realmente terminó por primera vez. No es que yo estuviera en contra. Y debo decir que, a pesar de la falta de experiencia, Ashley es muy buena para hacerlo. Completamente despierto, retiré mi mano con cuidado, poniendo una almohada en su lugar, la cual Ashley se abrazó de inmediato, y me levanté de la cama, tratando de no perturbar el sueño de mi novia. Afortunadamente, lo logré y, vistiéndome en silencio, salí de la habitación. No nos dormimos hasta las 5 de la mañana, así que Ashley dormirá mucho tiempo, ha puesto mucha energía. Mientras haya tiempo, puedo trabajar en mis ideas, y cuando la niña se despierte, la encontraré con el desayuno en la cama. Usando mi visión de rayos X, me aseguré de que todavía no había nadie en el edificio, y con el alma tranquila fui al sótano, al proyector de vacío nulo. Desde que me enteré del destino del local Kevin, he estado pensando en reunirme con él y ayudar con su situación. En realidad, Kevin es un buen tipo y lamento mucho que tenga tan mala suerte todo el tiempo. Es bastante cruel que cada vez que termina, se convierte en un feo mutante. E incluso si ya había evitado tal resultado una vez, no cambió su futuro. Y así, volvió a mutar y ahora está encerrado en la soledad de Null Void, sintiendo la locura inspirada por sus habilidades. No es tan difícil para mí ayudar, así que decidí hacerlo de todos modos. Además, es perfecto para poner a prueba a mi segundo alienígena más fuerte. Y, para ser completamente franco, me pregunto qué pasará si absorbo todo el poder de Kevin, como hice una vez con Agregor. Aún así, este Kevin parece haber devorado once mil alienígenas y me pregunto cómo afectará este poder a mi osmosiano. Entonces, resulta que esta no es exactamente una ayuda desinteresada, pero a quién le importa si devuelvo a Kevin a la normalidad y lo devuelvo a una vida normal. Con pensamientos similares, finalmente llegué al sótano y, convirtiéndome en Echo Echo, creé un clon, al que inmediatamente le di la orden. Vigila el proyector y no dejes que nadie lo use, ni de este lado ni de aquel. Abrirás el pasaje en tres horas. Si no aparezco, inténtalo de nuevo en dos. Y así sucesivamente, hasta que regrese. Bye. Saludando, el clon se convirtió en Ultra T y absorbió la computadora para controlar libremente el proyector. Desafortunadamente, en este mundo, mi anillo a Null Void no funciona, así que sólo puedo usar este proyector estacionario. Lo más probable es que esto se deba al hecho de que en este momento, Null Void está mucho más controlado y, según Gwendoline, sólo a través de un proyector tan grande se puede entrar y salir del vacío. Y sólo hay alrededor de cien de esos proyectores, y todos están muy estrictamente controlados, principalmente por los plómeros y los Galvan. Apertura de la puerta. Escuché la voz del clon, y en confirmación, las puertas de Null Void comenzaron a abrirse lentamente. Tan pronto como apareció una pequeña brecha, una criatura desconocida del otro lado comenzó a intentar entrar en este mundo. Transformándome rápidamente en piedra, concentré la energía en mi cuerno de cristal y comencé a disparar a los tentáculos del alienígena. Habiendo perdido varias extremidades, la criatura dejó escapar un rugido doloroso y se alejó rápidamente, abriendo la entrada, a través de la cual volé de inmediato. Después de un segundo de desorientación, me encontré en una dimensión púrpura que no era diferente a la que estaba acostumbrado. Todos los mismos asteroides y casi sin gravedad. Después de asegurarme de que el portal por el que acababa de pasar estaba cerrado, volé al asteroide más cercano, en el que aterricé de inmediato. En este mundo caótico, donde ni siquiera está claro dónde está la parte superior y dónde está la parte inferior, nunca podré orientarme correctamente y volver al mismo lugar para encontrar el portal. Estoy seguro de que sin una etiqueta, definitivamente me perderé. Desafortunadamente, el tatuaje del infinito no podrá ayudarme en este espacio. Sin dudarlo, saqué mi dron explorador y lo conecté al teléfono para poder encontrar su señal. Luego, dejé el dron en este asteroide, cubriéndolo un poco con rocas. Desafortunadamente, también me quedé sin mi asistente indispensable, así que tengo que luchar lo más que pueda para encontrar el camino de regreso. Después de todo, el servidor principal de Morgana todavía está en el sótano de mi casa, en otro mundo y en otro tiempo. Mi pulsera no tiene la potencia suficiente para recibir una señal del servidor a una distancia tan impensable. Cuando estaba en el mundo de Wendy's, el profesor Paradox ayudó a corregir este malentendido, pero no ahora. He estado planeando durante mucho tiempo acercar la conciencia principal de Morgana a mí para que siempre esté ahí, pero para esto necesitaré más tiempo y preparación. Entonces, tengo que prescindir de ella en este tipo de aventuras. Para ser honesto, estoy tan acostumbrado a que ella siempre esté ahí, y ahora estoy sin ella, como sin manos. Ni siquiera pude aquear remotamente la computadora de Ben y la fuente de ADN para obtener información interesante, y eso es lo más molesto. Pero ahora no es tan importante. Y lo importante es encontrar a Kevin, donde sea que esté ahora. Afortunadamente, no tendré que explorar esta enorme extensión, la mitad del tamaño de una galaxia, por mi cuenta. Por si acaso, tengo un hechizo de mi nuevo Grimorio dado por Ope. Cuando tengo un minuto libre, trato de pasar este tiempo estudiando este libro mágico. Después de pasar un par de días aprendiendo el lenguaje legerdomain, lentamente comencé a sumergirme en el libro y ya he leído varios cientos de páginas. Sin embargo, aparentemente, esto es sólo una gota en el océano. Como dijo Ope, hay miles y miles de páginas en este libro, cada una con información sobre diferentes hechizos y rituales. Desafortunadamente, no todos estos hechizos y rituales son útiles. En su mayor parte, hay muchos hechizos que son inútiles para mí, así como rituales que nunca intentaré realizar en mi vida, porque es una abominación. Parece que los antepasados de Ope estaban lejos de ser magos de la luz. Al menos en el pasado. Pero, como en cualquier barril de alquitrán, pude encontrar algunas cucharadas de miel, en forma de hechizos interesantes, uno de los cuales ahora me es útil. Sacando el grimorío, lo llené con mi magia y lo abrí en la página que necesitaba. Cuando flotaba sólo en el aire, al nivel de mi pecho, comencé a leer un hechizo. Aunque la palabra leer no es muy adecuada, porque no necesité pronunciar ninguna palabra, sino sólo realizar algunos gestos con las manos, en estricta secuencia, tal como está escrito y dibujado en el libro. Esta es la primera vez que uso un hechizo que requiere el uso de gestos, en lugar de la fórmula verbal a la que estoy acostumbrado. Aparentemente, este hechizo vino de algún lugar del este, donde tales hechizos son bastante comunes, según lo que está escrito en el grimorío. No creo que sea la forma correcta de pelear, pero afortunadamente mi hechizo es un hechizo de búsqueda, no un hechizo de combate. Realicé todos los gestos con bastante lentitud, consultando constantemente el libro para no equivocarme, y después de un minuto, puse ambas manos sobre mi pecho, cruzándolas, mientras nombraba al objetivo. Kevin Ethan Levin. Como señal de que el hechizo había funcionado, un rayo de energía escapó de mis manos, se estrelló contra el libro y luego, del libro mismo, apareció un delgado hilo mágico que conducía a las profundidades de la dimensión. Como necesito verificar que todo esto no es una dimensión pequeña, decidí usar el grimorío como un centro para mejorar la eficiencia de la búsqueda. Una característica útil de mi libro. Transformándome en mi alienígena volador más rápido, Getray, seguí la cadena de búsqueda a toda velocidad, esquivando entre asteroides. Después de 20 minutos de vuelo, apareció ante mis ojos un gran asteroide, sobre el cual se ubicaba un gran edificio abandonado. Si no me equivoco, esta solía ser la prisión de los plómeros. Y fue en esta prisión donde Kevin estuvo preso durante varios años, donde conoció a un hombre que lo ayudó a reformarse y lo ayudó a tomar el control de sus habilidades. Y quien murió protegiendo a Kevin. Parece que esta es la razón por la que Kevin 11.000 decidió instalar su base aquí. Al acercarme, utilicé la visión de rayos X y, a través de las paredes, vi al propio Kevin de 30 años en forma humana, que estaba sentado en un trono, justo en el sitio del antiguo comedor. Parece que finalmente fue tragado por el lado oscuro y ahora no puede prescindir del patetismo. Al ver que Kevin miraba en mi dirección, me di cuenta de que ya había sentido mi llegada, así que sin dudarlo, aceleré y volé directamente hacia el techo, que de inmediato se abrió paso con mi cuerpo y entró en la habitación. Una vez que todo el polvo y el humo que se habían levantado por mi llegada se asentaron, Kevin pudo verme en mi forma humana. Lex. Con bastante indiferencia, dijo un hombre delgado de 30 años vestido con una protoarmadura negra, con cabello negro demasiado largo y ojos negros, y una cicatriz en forma de cruz en la barbilla. Kevin. Dije con una sonrisa, examinando la apariencia de Kevin. ¿Sigues aquí? Preguntó Kevin con calma, mirándome a los ojos. ¿Me esperabas? Pregunté con curiosidad. La última vez que nos vimos, prometiste venir a mí cuando mute de nuevo para salvarme de nuevo. Aunque ha pasado algo desde hace mucho tiempo, han pasado casi 3 años. Dijo Kevin con calma, echándose un poco hacia atrás su largo cabello. ¿Así es como? Bueno, perdón por la demora. Aunque ya eres un hombre adulto, podrías hacer frente a tus problemas por ti mismo. ¿Cuál es tu mutación? ¿Cuatro? Dije con una sonrisa para agitar a Kevin, de lo contrario está demasiado tranquilo. Quinto. Dijo Kevin con calma, aunque en sus ojos pude ver un destello de ira que desapareció al instante. Aquí tienes. Te convertiste en mutante 5 veces y todo lo que has aprendido en todo este tiempo es a volver a tu forma humana. Ya es hora de que aprendas a controlar tu poder y no dejes que te controle a ti. ¿Cuánto puedes perder la cabeza, por el mismo problema? Sacudiendo la cabeza con decepción, dije, aún sonriendo. Puede que tengas razón, pero hay un problema. Dijo Kevin imponentemente recostado en su trono. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Pregunté con curiosidad. Pero, en lugar de una respuesta, solo recibí una sonrisa sedienta de sangre y un golpe de Kevin, que se acercaba bruscamente a mí, que, en el último momento, logré bloquear con un escudo mágico. Me gusta ser un mutante. Ja, 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 gritó Kevin con una risa loca mientras me lanzaba otro puñetazo que bloqueé de la misma manera. Me gusta este poder. Boom, me gusta este poder. Boom y estoy feliz de usarlo para matarte a ti y luego a Ben. Aún así, soy el más fuerte, y esta vez, no hay forma de que puedas derrotarme. Boom Kevin gritó con locura en su rostro mientras destrozaba mis escudos uno por uno. Antes de que pudiera responder, Kevin se convirtió en un monstruo y me lanzó una andanada de fuego. La apariencia de Kevin era una fea mezcla de un tentáculo de fuego derecho, la parte superior del cuerpo y la cabeza de fuego, el brazo izquierdo y la parte inferior del cuerpo de cuatro brazos, alas de insectoide, una de las cuales consistía en piedra fundida, el par de pacas inferiores de bestia, la cara de fantasmático, otro de las partes de XLR8 y Ultra T, y varias colas similares a los tentáculos del Null Guardian. En general, sigue siendo un bicho raro, aunque tiene las habilidades de varios alienígenas a la vez. Ja 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 en todos los años que he estado aquí, he consumido once mil alienígenas y ahora tengo todo su poder. Gritó Kevin mientras el lunático reía mientras continuaba enviándome chorros de fuego desde su tentáculo. Sabes, Kevin, no creo que valga la pena alardear. Sonó mi voz tranquila, directamente desde el centro de la llama. ¿Qué? Preguntó Kevin incrédulo mientras dejaba de usar su ataque de fuego. Por lo que veo y lo que dijiste, puedo deducir que la mayoría de los alienígenas que has consumido son los Null Guardians y otros habitantes de este lugar, como Avog Beas y Wixil y Anork Beas. Y estos extraterrestres, por decirlo suavemente, no son impresionantes. Además, no olvides que solo puedes absorber un décimo de la fuerza total de un alienígena, lo que significa que solo tienes la fuerza de mil cien alienígenas, que no es mucho. Especialmente para este héroe. Dije con calma, emergiendo poco a poco del fuego, en forma de andrómera. Al ver mi apariencia, a pesar de la mirada de Kevin, vi miedo en sus ojos, que instantáneamente se convirtió en ira, y gritó. Esta forma tiene solo la mitad de la fuerza de agregor, he superado este nivel durante mucho tiempo. No cambia nada, todavía puedo matarte. ¿Así que eso piensas? Bueno, entonces, vamos a comprobarlo. Dije con una brillante sonrisa, pateando la mano de Kevin hacia un lado, golpeándolo simultáneamente en el estómago con un puño lleno de la electricidad de Ra'a. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a Kevin 10 metros. Pero a pesar de esto, Kevin se rió y dijo. Es inútil. Tengo poder de un buzz shock, así que tu electricidad no me hará nada. Solo me alimenta. Quizás. Pero eso no significa que no sientas dolor. Instantáneamente detrás de Kevin, dije, enviándole energía nuclear desde mi pecho. El poder de mi suero, más, el poder de la piedra angular, más, el poder de Andrómeda, más, el poder de la infusión mágica, da miedo. Quizás incluso demasiado. Gaa gritó Kevin mientras trataba de defenderse de la explosión de energía, pero en cambio, recibió una patada en la pierna llena del poder de derribo de Andreas. Esto es puro asoken. Bueno, Kevin, me decepcionas. ¿No has aprendido a usar correctamente el poder alienígena? Dije con una mueca en mi voz mientras alcanzaba a mi oponente nuevamente y le disparaba con agua a alta presión, sin olvidar agregar un poco más de electricidad. Mis últimas palabras y golpe hicieron enojar mucho al tipo y este gritó furiosamente, activando la onda de sonido de un lobo lunar, que no tuvo tiempo de alcanzarme, ya que lo soplé con una poderosa ráfaga de viento desde mi pecho. Aún así, el sonido es sólo la vibración de las partículas de aire, que detuve fácilmente con la ayuda del aire mismo. Nada complicado. Kevin, ¿por qué estás tan enojado? Pregunté sinceramente, corriendo rápidamente hacia él y golpeándolo en la cabeza usando las vibraciones de Andreas, la electricidad de Raa y la radiación de Pandor. Este golpe tuvo el mayor efecto en Kevin y dejó escapar un grito muy doloroso, mientras escupía sangre. ¿Estás teniendo un mal día? Volví a preguntar, acercándome a Kevin. ¡Cállate! Gritó Kevin y me envió cristales de Petrosapien, fuego de pironita y electricidad de Nocidian, que simplemente deseché porque no podían hacerme daño. Pero, para mi sorpresa, no fue un ataque, sino una distracción. Aprovechando la cortina de llamas, Kevin voló por los aires y ahora voló lo más lejos posible de mí. ¿Saliste corriendo? Pregunté en estado de shock, y luego agregué. ¿Cómo te atreves? Indignado por un acto tan feo, rápidamente me convertí en pimi. Después de haber bebido mi propio veneno azul, aumenté a 20 metros. Usando mis fuertes piernas, salté detrás de Kevin, mientras destruía todo el asteroide, y con él el refugio de Kevin, rápidamente alcancé a mi oponente y traté de atraparlo con mi mano. Pero Kevin finalmente encendió su cerebro y se volvió intangible. Así que me eludió. Cubriendo mi brazo gigante con armamento mana, salté de nuevo, esta vez empujando mi propia construcción mágica, alcancé a Kevin nuevamente, pero esta vez logré agarrarlo con mi mano sin ningún problema. Es bueno que los ectonuritas no puedan atravesar la magia. ¡Déjame ir! Gritó Kevin, tratando de soltarse de mi agarre con el poder de Tetramando. Desafortunadamente para él, no funcionó. Como tú digas. Juguemos un poco de béisbol. Dije, después de lo cual, habiendo encontrado un nuevo apoyo, me puse de pie y giré, grité. ¡Bola rápida! Y luego, lancé a Levin con todo mi poder, directamente al asteroide, que atravesó con su cuerpo. Ah, fue todo lo que Kevin respondió a mi amable oferta. ¿Y qué? Sigue siendo descortés, es necesario cuidar su crianza. Oye Kevin, ¿a dónde vas? Espérame. Acabamos de empezar a jugar. Ja, 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 grité a carcajadas, después de lo cual me convertí en mi nuevo alienígena recibido de Ben 10.000 y perseguí a Kevin. Me estoy poniendo demasiado violento, últimamente. Pensé, mirando a los ojos a Kevin, quien de nuevo se alejó de mí asustado. Sin embargo, es sólo un proceso de educación. Pensé mientras golpeaba el clon de Kevin, que había creado mientras yo no miraba. Resulta que tiene el poder de dicto. No te preocupes Kevin. Te salvaré de tu locura. Volverás a casa y todo estará bien. Dije con una amplia sonrisa, golpeando con mi ala a ya real Kevin. ¿Quién más está loco aquí? Pensó Kevin, alejándose de la nueva tanda de palizas. Aún así, soy una muy buena persona. Ayudar a un amigo cuando esté pasando por un momento difícil. Pensé, persiguiendo de nuevo a Kevin para darle otra ración de ayuda, y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.